Y a propósito que estamos en noviembre en mes de la diabetes, por cierto este 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes y está con nosotros ya el doctor Francisco Ríos, él es nutriólogo para darnos información súper esencial y también algunos tips para todas estas personas que tienen esta enfermedad. Bienvenido doctor, gustazo tenerlo por acá, se nos había perdido. Muchas gracias, bueno ya sabe, estábamos por ahí, pero estamos bien y de regreso, muchas gracias por la invitación como siempre. Pues en efecto, dentro de dos días estamos en el Día Internacional de la Diabetes, el 14 de noviembre, que no es un día para celebrar, más bien es un día para tomar conciencia porque esta enfermedad se ha vuelto realmente una pandemia y aquí en Nicaragua, bueno en Latinoamérica en general se ha visto cada vez más localizada, pues hay más afectación de personas con diabetes y creo que la concientización está precisamente en que tenemos que tener cuidado, que tener cuidado, checarnos, checar la glucosa que es uno de los indicadores más importantes para saber si cursamos con la enfermedad o no. Acuérdense que para checar nuestra glucosa podemos tanto ir a un laboratorio clínico, pero también tenemos ahora esta maravilla que son los glucómetros que lo podemos hacer en nuestra casa, con una tira reactiva, que la compramos en cualquier farmacia en Nicaragua, pues le ponemos nuestra gotita de sangre y podemos medir qué cantidad de glucosa hay en sangre, que es lo que coloquialmente se le dice el azúcar en la sangre, a la gente le dice vamos a medir el azúcar de la sangre, pero lo que estamos midiendo es un tipo de azúcar que se llama glucosa, que está en nuestra renta sanguínea. Además esto hay que combinarlo, doctor, fusionarlo con la buena alimentación, los ejercicios. Justamente ahí está la clave. La diabetes 2, que es el tipo de diabetes más común, acuérdense que hay diabetes 1, diabetes 2. La diabetes 1 es la que la persona tiene la predisposición y que va a desarrollar la enfermedad no importando cómo. Es un problema que está en el páncreas, en fin, esas personas tienen que inyectarse insulina, si no, no pueden vivir. La diabetes 2 se genera precisamente porque los hábitos alimenticios se han alterado, poco a poco vamos desgastando nuestro páncreas hasta que llega un punto en el cual no funciona de manera correcta y nos lleva al desarrollo de la enfermedad. Uno de los problemas que tiene la diabetes precisamente es la subida de peso, la obesidad, los malos hábitos alimenticios, el exceso de energía, de calorías, sobre todo provenientes de azúcares. Y acuérdense que nos encanta el azúcar, ¿no? Nos fascina. Nos fascina el azúcar. Hay que tenerle cuidado. Ya en una ocasión platicamos en un programa anterior que el azúcar no es mala. No vamos nunca, jamás de los jamás es a satanizar el azúcar. Y eliminarlo por completo. No, no se trata de eso, pero tenemos que tener especial cuidado en nuestro consumo de azúcar para que no nos lleve a tener problemas de peso, de sobrepeso, de obesidad y que después genere, degenere en diabetes. Perfecto. Doctor, hablemos de los tipos de ejercicio, por ejemplo, o sea, porque muchas personas podemos hacer ejercicio, pero ¿cuál es el ejercicio indicado para esas personas con diabetes? Bueno, el problema del ejercicio es el siguiente. Para empezar, gran parte de la población, desgraciadamente, vivimos una vida excesivamente sedentaria, ¿no? Pasamos de la cama a la mesa, de la mesa al carro, del carro a la oficina, en fin. Tal vez que el trabajo y vamos en carro, vamos nos sentaditos. Exactamente, sentaditos, no caminamos, no hacemos ejercicio. Luego volvemos y a dormir. Exacto, y otra vez va de regreso, ¿no? Hasta llegar a la cama otra vez en la noche. Y en ese inter pasamos por la mesa varias veces y nos pegamos una buena llenadita, ¿no? Con muchas cositas que no deberíamos, en fin. Entonces, ¿qué ejercicio físico es el indicado? El ejercicio físico aeróbico, sobre todo. Una persona, si en su rutina diaria camina por lo menos 40 minutos, vamos ya teniendo una mejor condición de vida. Ojo con una cosa, fíjense que por ahí vemos ahora que, sobre todo para los que ya tenemos más de 40 años, los que tenemos más de 40 años se habla mucho de la pérdida de masa muscular, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, incluso por ahí nos enseñan que hay que tomar hasta suplementos ahora para poder restablecer nuestros músculos. Pero si no hacemos ejercicio, ese fenómeno no se va a dar. El ejercicio es sumamente importante. El gasto energético, de esa manera lo que estamos haciendo es consumiendo parte de la energía que nos dan los alimentos y no permitiendo que estos se conviertan en grasa. Sí. Y sobre todo, si hay presencia de azúcares también, hay que quemarlas rápidamente porque el exceso de azúcar nos va a llevar a muchos problemas y uno de ellos, la diabetes. La diabetes. ¿Qué pasa con este tipo de...? Bueno, nosotros le llamamos ejercicio. Por ejemplo, mi papá es uno de ellos que en su trabajo camina muchísimo. Y dice, ¿para qué voy a hacer ejercicio 30, 40 minutos en la mañana o en la noche si me la paso caminando todo el día en el negocio? Obviamente depende mucho de tu estilo de vida, ¿no? Yo ponía, yo puse el ejemplo de la persona que se levanta y va a la cama, al carro y a la oficina, ¿no? Hay mucha gente que tiene este estilo de vida, una vida sumamente sedentaria. Sí. Obviamente que si tu estilo de vida es... Ahí, de movimiento. ...y movimiento en tu vida cotidiana, en tu trabajo, bueno, pues... Genial. ...qué maravilla, qué bien por tu papá, qué suerte tiene tu papá de tener ese tipo de trabajo. Y luego el tiempo con estrés. Ah, bueno, el estrés... Ojo, ese es otro... Eso lo podemos dejar para otro tema muy amplio. Para otro tema, el estrés es muy amplio y el estrés genera también mata, el estrés mata. Así que hay que ir con las muchachas del spa para que te de... Para que te de un masaje de vez en cuando. Hay que dar una bailadita también como la que tenemos al otro lado de estudios. Mente sana en cuerpo sano. Es muy importante. A veces, bueno, la gente, bueno, yo soy de esas personas que piensan, hago ejercicio, por mi mente, ¿no? Tanto por mi cuerpo, sí por la salud, por mi mente. Qué riquísimo es sentir con la mente sana, ¿no? Dar oxígeno en tu mente. Por supuesto. Y te voy a decir una cosa. Hablando ya de nutrición, vamos otra vez a lo... Como dicen en México, a lo que te truje chencha, ¿no? Que estábamos hablando de... No nos perdamos. Sí, ya. Bueno, la gente cree que hacer ejercicio da hambre, ¿no? Es típico que la gente te dice, como estoy haciendo ejercicio, tengo que comer el triple. Bueno, cuando una persona ya hace ejercicio de manera continua, está más que comprobado que el ejercicio incluso es un regulador del apetito. Al principio, cuando comenzamos a hacer ejercicio, nuestra mente nos juega un poquito ahí una trampita y nos dice, como estás moviéndote más, necesitas comer más. Lo cual no es cierto. Es un regulador del apetito. Dormís mejor, controlas tu apetito y hasta de manera natural. Si vamos, estamos haciendo ejercicio, corremos, no nos vamos a ir a pegar un desayunazo horriblemente pesado porque sabemos que tenemos que hacer ejercicio. O una cenita como las nicas, doctor. Venimos del gimnasio en la noche, pasamos por una fritanguita riquísima, ¿no? Exacto. Mal hecho, todo lo que nos quemamos en el gimnasio va de retro. Doctor, finalizando, ¿cómo podemos usar el glucómetro? Porque muchas personas han sido beneficiadas con esta campaña de VosteB junto a WellPro. Importante que nos recuerde el buen uso del glucómetro en nuestras casas. Bueno, la toma de glucosa se sugiere hacerla en ayunas. Sobre todo si es una ayuna por lo menos de ocho horas, es lo indicado. Se toma una gotita con la agujita que trae el glucómetro. Se pone la gota en el reactivo, se introduce al aparato y en cuestión de segundos sabemos qué nivel de glucosa tenemos, ¿no? Tenemos que tener normalmente niveles de entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Con eso podemos ya saber que estamos en un nivel normal. Si está alterado, tanto para arriba como para abajo, porque ojo con eso, también existe el problema de la hipoglicemia, que es tener niveles bajos de glucosa. Ahí tenemos que acudir precisamente con un especialista, ya sea con un nutriólogo, con mi caso, Nutrisistema. Los esperamos con mucho gusto. ¿Dónde lo encontramos, doctor? En Villa Fontana está mi consultorio, espero que ahí esté en la tira, que tengan los teléfonos. O podemos también consultar a un endocrinólogo o al médico de cabecera. Pero es importante visitar a mí. Si está fuera de rango, por favor, no se automediquen, siempre consulten con un profesional, que eso es lo indicado. Gracias, doctor. El doctor Francisco Rivas estuvo con nosotros, nutriólogo. Ya saben ustedes, por ahí aparece un número telefónico en pantallas. Ese es su dato. Por si quieren obtener más información, le llamen o bien le contacten. Mientras tanto, pasamos al otro lado de estudios, porque Orianita nos está diciendo por ahí que quiere dar una bailadita, pero no sé de qué se trata. Adelante, que no sé, Nestoriana.